Bueno, ya mismo llega mi taxi Hoy no me jodieron por llevar la falda dos dedos encima de la rodilla Y lo mejor de todo, es mi cumpleaños ¡Hoy es tu día, Valentina! ¡Sí! ¡Felicidades, Vale! Gracias, Nati Veo que ahora sí te acordaste de mi cumpleaños ¿Tu cumpleaños? Ah, yo te felicitaba porque te dejaron llevar la falda más corta ¡Es tu cumpleaños! ¿Te olvidaste? ¡Estúpida, mi cumpleaños, idiota! ¿Cómo pudiste? Ay, amiga, perdón No, tú sabes que tengo una pésima memoria ¿Pésima? Pero sí ganaste el concurso de Mejor Memoria este año Si hasta te pusieron en una valla ¿Nati? Perdón, Vale, estoy atrasada ¡A besos! ¡Ay, hija de...! Todo bien, de ley y el hermoso de mi novio ¿Se acordó? Para él soy lo más importante y siempre estoy primero Uy, hablando de... Amor, no me esperes Nos pusieron a la práctica primero Me voy con el equipo Bye ¿Qué? ¡Feliz! A propósito, linda ¡Feliz día! Bueno, por lo menos se acordó de mi cumple ¡Del árbol! ¡Terminamos, pendejo! Solo falta que mis papás también se hagan los locos como el año pasado Y a mí ni siquiera me gusta el atún Pastel de atún Ay, ya era hora A ver, un carro blanco Ahí está Ahora voy a mi casa y voy a hacer mi propia fiesta Ay, ¿me habrán escrito al Facebook? Un mensaje en el muro ni siquiera de mis papás Hasta parece que soy adoptada Debería ser la hija favorita, la consentida Si no, ¿para qué carajos soy la hija única? ¡Qué pésimo cumpleaños! Esto no puede empeorar Ay, pero mami Será buena idea ¿Y con esta crisis? ¿De dónde quieres que saquemos la plata, ah? Uf, me tocó carrera compartir Ratito ¿Existe eso? Buenas Un mensaje, un mensaje Felicidades ¡Sí! ¡Alguien se acordó! Oiga Cállese que estoy leyendo Felicidades por suscribirse a Revista El Chismorreo Ay, no es normal que todos se hayan olvidado de mi cumpleaños A menos que... Oye Cállese que estoy pensando Hasta eso arranquen Ay, no, no, no Claro, claro Ahorita arrancamos Ay, pero mami ¡Cállese! Ah, ¿qué tal? Si están fingiendo Y es por eso que la Nati se fue con tanta prisa Y el Sebas y todos se hacen los locos Para que la sorpresa sea mayor ¡Eso es! ¡Me están preparando una fiesta sorpresa! ¡Sí! Eh, eh, eh Ratito Esa no es mi ruta Señito, perdone ¿Por dónde va a ir? Ay, yo le dije que no era una buena idea Cállate que voy a mi emprendimiento ¿Qué? Espera, mamita Usted vaya tranquila que todo va a salir bien, ¿no? Ay, no, ay, no Estos están confabulados para mi fiesta sorpresa Ay, no saben qué genial Por un momento pensé que mi cumpleaños estaba arruinado ¿Y dónde va a ser la fiesta? En mi casa, en un bar, en la disco Ah, no, no, chich No me diga nada Voy a fingir sorpresa como cada vez que me entero de un chisme que yo misma inventé ¿Sabe lo que está pasando? Sí, claro, ni que fuera mensa Esto es un secuestro exprés Sí, sí, claro Un secuestro Y esto va a estar bueno ¿Qué me guiña el ojo? No ves pendejada si te apalen los ojos Ay, sí, 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 para potenciar la sorpresa Ay, qué emoción ¿Viste cómo todo sale bien? Mami, cuidado A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué está esa chica vendada? ¡Fuera todos! Yo le dije ¡Cállate! ¡Qué buena actuación! Todo suena tan convincente Señorita, ¿está bien? Ay, por Dios Ay, por Dios No se asuste Está sal ¡Un stripper! Perdón Este es el mejor cumpleaños de mi vida Pero, ¿podemos ir primero a un cajero? No tengo para ponerle los billetes en la tanga Bájese de una vez Ay, le juro que nosotros no hicimos nada Ella solita se metió en el auto ¡Cállate! ¿No ves que no tienen pruebas? Yo no quería secuestrar a nadie ¿Secuestrar? Entonces, ¿quieres decir que todo esto era real? Y mi familia, mi novio y la Nati Todos realmente se olvidaron de mi cumple Ay, tan poca cosa que nadie recuerde el día en que nací ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños secuestradita! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Ay, qué emoción! Si logro enternecer esos extraños, no debo ser tan olvidable Ahorita me llamas, ¿no? Pues ni me esperen, que tengo mejores planes ¡Ay, este es el mejor cumpleaños! ¡Sí! Creo que no va a venir De gana nos esmeramos en esta fiesta sorpresa Y acaba de romper conmigo Última vez que le preparo su comida favorita Pastel de atú ¡Sí! Por fin llegó el día Hoy todo cambia Voy a dejar de ser un niño para convertirme en... ¡Hombre! Porque hoy Hoy vas a aprender a manejar bicis sin rueditas ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Ja, ja! ¡Es rosa! ¡Oye! ¡Hasta yo sé que soy sexista! ¡Qué clase de idiota se ríe de un color! ¡Uy, rosado! ¡Papi! Ay, perdón, perdón, hijito, perdón Lo que pasa es que tu bici es muy chiquita Entonces toca usar la de la ñaña Ven, súbete ¡Ay! ¡Pero pa! Bueno, por suerte traje protección Tengo una codera y tengo rodillera ¿Pero qué estás haciendo, hijo? ¡No! ¿Qué me haces? ¿Qué es esto? ¡Mi casco! ¿Por qué? ¡Se puede burlar de ti! ¡Mentira! ¡Ja, ja! Usa protectores Ay, pero no será peligroso ¡Uy, estos guambras de ahora! Mi papá nunca me puso protecciones ¡Y mírame! ¡Estoy como nuevo! ¡Ya, guácala! ¡Bueno, ya! A ver Ay, lo que uno tiene que hacer Para aprender a montar bicicleta ¡Montate! ¡Ok! ¡Mueve, mueve! ¡Ya voy! ¡Ya! ¿Y ahora qué? ¿Ves? ¿Ya estás? ¿En serio? A ver ¡Oh! ¡Estoy muy alto! ¡Estoy muy alto! ¡Respira, por favor! ¡Estoy muy alto! ¡Focus, amiguitos! ¡Qué caracos es! ¡Focus! ¡Respira! ¡Respira, focus! ¡Tranquilízate! Esto es como con la bici de roditas Solo pedaleas Y te vas solito Como cuando aprendiste a caminar ¡Venga, venga con papá! ¿Y qué hago? Pon los pies en los pedales ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Pies en los pedales! ¡Venga, venga con papá! ¡Ah! 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 ¿Pero cómo te vas a caer, hijo? A ver, ¿dónde te duele? ¡Aquí! ¡Ah! ¡Tonteras! ¡Espera! ¿Qué? ¡Sara, espera! ¡Sara, espera mañana! ¡Ya, ahí está! ¡Au! ¿Au qué? ¡Mami! ¡Shh! ¿Cómo le vas a llamar a tu mamá? ¿No ves que no estás usando los protectores? Pero tú me dijiste que no los use Tú no Pero yo sí los voy a necesitar para protegerme de tremenda hablada que me va a dar ¡Sí te pasa algo! ¿Qué? A ver, vamos otra vez ¡Au! ¡Duele! Ya no quiero ¡Muera, carajo! ¡Ay! Lo que a uno le toca hacer por aprender a manejar bicicleta por dos ¡Apuna! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Pero no he enojado! Perdón, hijo No debí ponerme así, ¿ok? Vamos a hacerlo distinto, yo te voy a ayudar ¿En serio? Yo te sostengo, ¿ok? Ya, de una Sí, muy importante Siempre, pista al frente Ok ¿Ok? Vamos ¡Pista al frente! Ok, mi amor Tranquilo Respira Nos vamos a ir recto, ¿ok? Tú eres mi campeón, yo te sostengo Ok Dale Eso Muy bien, muy bien Pero si me sostienes No, mi amor, yo te sostengo Ahora nos vamos a ir a la izquierda Ok, eso Muy bien, mi amor Pero no me sueltes No, mi amor, yo te sostengo Ok Ahora quiero que te vayas a la derecha A la derecha Pero no me sueltes ¡Vale, campeón! ¡Me saltaste, maldito! Hijo, ¿estás bien? ¿Estás bien? A ver, ¿dónde te duele? Mi cabecita Ya está, por no usar casco ¿Es en serio? Bueno, ok Vamos a intentarlo nuevamente A ver Ya lo quiero ¡José Antonio Zambrano López! ¡No me grites! ¡Que no se aprende gritando! Tienes razón Perdón Hijo Escúchame bien No vinimos a este parque A rendirlos fácilmente Hoy vinimos a darte una lección Sobre la perseverancia A que conquistes tus miedos ¿Tú crees que todos aprenden a montar bicicleta a la primera? Eh... ¡Ja, ja! ¡Yo sí! ¡Cállese! Bueno, el punto es que no debes rendirte ¿Ah, no? Porque cada vez que lo intentas Estás un paso más cerca de lograrlo A ver, vamos de nuevo Vamos de nuevo Ven acá, hijo Ok, si papá dice que tú puedes ¡Tú puedes mí mismo! Yo puedo Tú puedes Ok, vamos Yo puedo Tú puedes, hijo Yo puedo Tú puedes Y lo más importante, recuerda Vista al... Papi Yo sé Vista al frente Ese es mi hijo Eh... ¡Vista al frente! Ok, mi amor Con tranquilidad Vamos a hacerlo juntos Yo te sostengo, ¿ok? No, papi Yo puedo solo ¿En serio? Sí Ese es mi hijo Dale, campeón Dale Ok Espacio, despacio Vista al frente Vista al frente ¡Nada de despacio! ¡Despacio, mis pelotas! ¡Yo también te amo, papi! ¡Muy bien! ¡No hay que rendirse nunca! ¡Nunca! ¡Muy bien! ¡Yo puedo! ¡Yo puedo! ¡Quítate! ¡Lo estoy logrando! ¡Salto! ¡Hoy! 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 ¡Soy un duro! ¡Voy a la velocidad del rayo! ¡Al infinito y más allá! ¡Ninguna vereda me podrá detener! ¡Hijo, ten cuidado! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ajo, no, no! ¡Ajo, no, no! ¡Y a mí se pierde! ¡Ja, ja, se cayó! ¡Cállese! Se cruzan nomás ¡No, pues así! No, pues así